Oigan, y aparte, puras buenas noticias el día de hoy, ahorita estamos empezando con muy buenas noticias, eso me encanta, ya fuimos con lo de el hijo, bueno, el hijo de que viene para Carla de la Mora y Adal Ramones, ya ahorita, los que ya se matrimonieron en París fueron nada menos que Vicente Fernández Jr. y Mariana González, ¡felicidades chicos! Ay, a mí me da mucho gusto, la verdad, digo, porque yo sé que aunque Doña Joquita dicen que no quiere a Mariana, ay, a mí Mariana me cae muy bien, es una tipaza, la verdad, miren nomás qué romántico Vicentito, con esta, este, perida, en donde pues ahí le puso marry me, cásate conmigo, la torre, no, pues bien romántico, no estén dando ideas, no estén dando ideas, por favor, porque ahorita uno anda viendo todas las opciones, entonces vean nomás, bien bonito la manera, las fotos bien padres, este, y miren, a ver si nos puedes poner el mensajito Rubén que pusieron por ahí, en el pie de página, eh, del, 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 de la foto del Instagram Ay, te lo juro, bueno, este, les voy a leer el mensaje, este, bueno, no, es que para eso tengo la tablera aquí, para, ay, es que estoy con Ana María Alvarado, no, yo no puedo hacer eso, pero lo leo con mucho gusto, a ver, vamos a leerlo, y dice así, a ver, vamos a leerlo A ver, vamos a leer, me estoy metiendo al Instagram de mi tablet, eh, para que luego digan, este, ¿qué anda haciendo? Pero ya se me va a apagar esta cosa, a ver, bueno, aquí no, ya está agarrando, ya está agarrando, ya está agarrando calores, como yo digo, Vicente Fernández Junior, aquí está, y miren, el mensaje dice así, ay, qué bonito, miren, te elegí a ti porque eres la persona que más me hace feliz, eres la persona que tengo en mi mente cada minuto, por lo cual me arriesgué a decirte todo lo que sentía, y no me importa nada, ay, cuquita, como va a estar tuña, cuquita, eres el amor de, es, dice, eres tú la persona porque en mi corazón late todos los días, ay, qué bonito, y luego pone, el amor es ser amigos, compañeros y cómplices que a pesar de los problemas eligen cada mañana para pasar una vida juntos, te amo con todo mi corazón, un día inolvidable, primero de diciembre de 2022, o sea, esto ya lo habían hecho desde el primero de diciembre, pero apenas lo dejaron entrever, esto, pues miren, está padre porque ayer fue un día importante para Mariana, porque ayer terminó la temporada de Rica Famosa Latina, donde ella, este, funge como parte del elenco, y también, pues, da a conocer que se casa con don Vicente Fernández Junior, yo les mando un mensaje para que nos dijera algo, alguna, algún chisme, algún adelantito, nunca me contestó Vicentito, seguramente esto lo van a tener vendido para alguna revista, la exclusiva seguramente la tendrán vendida en algún lado, que yo estoy a favor de eso, si tú puedes vender tus exclusivas, dale, oye, pues, al final del día es un dinero que nadie te regala, y que, pues, un dinero que al final del día también te va a apoyar, entonces, pues, dale, está bien, perfecto, yo estoy a favor de que venda las exclusivas, este, y bueno, pues, me da mucho gusto, porque, oye, de que nada más gane la entrevista, sin que, digo, la revista, o la publicación, sin que tú ganes nada, ay, no, güey, pues, también llévate algo, o para qué vas a andar, este, para qué le vas a andar nada más, ahí favoreciendo a la revista que se lleve toda la lana, pues, tú también llévate algo, estoy a favor y de acuerdo con eso, entonces, este, pues, bueno, les deseamos lo mejor, segura, y una de esas se encargaron, ya tú, o sea, ya hasta la cigüeña en París, en una de esas, este, después de rechinar tanto el catre, pues, este, regresó, vamos a la sala la Marianita, ay, que nos daría mucho gusto, Mariana ya es mamá, acuérdense que Mariana ya es mamá, ella es de Tepatitlán, Jalisco, ella es una, a mí esa chava me cae súper bien, yo he tenido la oportunidad de conocerla, este, en persona, y es una tipaza, se los juro que, sí, mucha gente la juzga por su manera tan voluptuosa de ser, que por la expresión, que por el pelo, que por tanto maquillaje, que por la diferencia de edad, es que porque, ay, es que ella anda de interesada, no, chicos, ella tiene dinero, Mariana, por dinero no está, es lo único que les puedo decir, eh, la verdad, ella tiene una, ella es de las familias más acomodadas de Tepatitlán, este, tiene una súper casota, o sea, la familia es muy adinerada, y créanme que no está ahí por dinero, eh, se los puedo asegurar, así que, este, nos da mucho gusto, que estén contentos, que ya se vayan a casar, que se hayan comprometido, y que estén muy felices y muy contentos, Mariana y el señor Vicente Fernández Jr., a ver nada más, qué va a decir este coquín. Ay, pero muchachos, por la memoria de ese. Dice por acá Claudia, la verdad, si a Vicente no tuviera nada de dinero, y ni hijo de Vicente Fernández, ¿crees que le haría caso? Ay, no sé, la cosa es que están juntos ahorita, y ahorita es de lo, yo, ¿para qué me voy a poner a especular? Lo importante es que están contentos y están felices. Hola Mitch, la mejor vibra para todos, gracias Lili Goda. Claro, dice, pero es lesbiana en donde participó y se besó con una chica. No precisamente tienes que ser lesbiana, a lo mejor tienes una curiosidad que es muy válido, y pues te despierta cierta, pues cierta tentación, pero no por eso que, y aunque fuera lesbiana, pues qué guau, a lo mejor le gustan hombres y mujeres, que tampoco lo vería nada malo, ¿verdad? Pues cada quien. Ahora sí que, Diana Vázquez, buenos días a toda la comunidad, Michera, gracias. Soledad Carrillo Pulido, Adal Ramón ya tiene tres hijos, dos de su anterior matrimonio, y uno con este matrimonio, pero noticia que estando ya serían cuatro, exactamente, exactamente, serían cuatro, tienes razón, muchas gracias. Roberta Lozano, Adal nada más espera hija, espera bisnieta, el hecho de que, el hecho que este chiquito es porque no creció, pero no porque no se haga viejo. Ay, no entendí. Mirna, patrona del reclamo, es la soberana de los martes, porque ya ves que ya la dejaron los martes nada más, ella está como la Domino's Pizza, los martes de dos por uno. Mira, dice Leticia Ornelas, Leticia, la vanidad yo por eso me acepto así como estoy, ya ni tinte uso, mis caras son muy pigmentadas, jajajaja, tú en pura Verónica Castro, muy bien bebé. Dice por acá, nenita de Granados, te amamos, Micho, un abrazo, muchas gracias, mi amor, yo también los amo a ustedes. Verónica Puga nos manda buen día, Isabel Spielman nos dice, Micho, salúdame como Julio César. ¡Ay, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, ya todos los benditos, ya todos los benditos, estamos bien, muchos besos. Artemisa Martínez, felicidades Adal por su nuevo hijo. Ay, felicidades Adal, exactamente. Buenos días, Micho, guapo, gracias, y tinona. Usuario G, y dale con el güerito, ay, ya es la nota que a nadie le... ¡Ay, usuario G, qué envidioso, envidiosa! Déjanos a los que somos felices y a los que compartimos en pareja, a lo mejor a ti no te ha tocado, pero algún día te tocará, y ahí nos vas a entender a los que andamos bien contentos en pareja, pero bueno, a lo mejor a ti no te ha tocado, ojalá y un día te toque, para que andes igual de feliz como yo. Mira, Selena Jan dice, buenos días de Canadá, bendito día para todos, y un abrazo de luz para ti, Micho. Gracias, me encantan tus saludos, dice por acá. Un detente a mi hija, Abril, que está malita, Berenice. ¿Cómo te llamo? Abril, detente. Tienes que mejorarte, hacer las cosas bien, y hacer un mundo mejor. Venía, te mando un beso, acuérdate que o tú o yo, y voy a hablar arriba para que te corra. ¿Quién más dice por acá? Ya cásate, Micho, arriba el amor, si dice Lili Goda. Magnolia Foner, dice, Mariana se ve muy voluptuosa, para mí eso es feo, pero no es mi cuerpo, así que haga lo que quiera y si lo hace. Exacto, Manuel, qué bonito que aprendamos a entender que a lo mejor hay gente que no va a hacer lo que a nosotros nos guste, pero no se trata de lo que nos gusta a nosotros, se trata de que cada quien haga lo que quiera, y respetarlo, y punto. Sandy Berbich, lindo día, mandame un saludo como Rosy Rivera. Sandy, por supuesto que te mando salud. ¡Ah, que tengo un reclamo! Qué bueno que... Yo había preparado todo para recibir aquí a Juan Rivera el viernes, chicos. Me había dicho porque vino a México, anda promocionando lo del instructivo, y que van a dar a la casa a los famosos. Bueno, entonces me dijo que aquí me iba a dar muchas exclusivas, y que allá, ¿no? Preparando. Pues ni se reportó, y me dejó plantado Juan Rivera. No, si les digo, nada más cuando se les ofrece, ahí andan. Bueno, pero cuando ya... Ay, no, no, no. Pero es mi culpa, porque bien ustedes me lo han dicho, que acá ando confiando en ese señor, si es de lo peor, pero pues bueno, está bien. Y no lo voy a tomar personal, ¿no? Pero creo que a lo mejor un mensaje donde, oye, Mitch, no voy a... O hubiera estado padre, pero a mí me meterían con producción y todo, y me dejó planta. Pero bueno, cada quien. Dice Arelis Mendoza, no hagas caso, Mitch, tú disfruta tu demora. Exactamente, hombre. Yo no hago... Miren, hay que aprender a escuchar. Hay gente que va a hablar mal de ti, hay gente que te envidia, ¿no? Que hay gente que te rechaza, que no te quiere, que anda saliendo a hablar de ti. Bueno, pues es gente que siempre, pues sintió una envidia por ti, ¿no? Pero hay que mandarle bendiciones a esas personas, porque la mayoría de esas personas que hablan de ti pues no es gente buena. Entonces, pues bueno, vamos a decirle lo mejor. Qué feo de modos el Juan... Exactamente. Así me tuvo una... No, sí te la doy. Pero no me ha dicho que el miércoles. Bueno. No, no va a poder el miércoles, bro. El viernes. Bueno, el viernes a qué hora. Yo te aviso, ¿no? ¿Qué onda? Sí, el viernes. Ahorita te aviso la hora. Nunca el desaparecido Juan Rivera. Pero bueno. Dice Lupita López. Mitch, tienes que escuchar un video de Chismeno Life. El día que hicieron la especial de Jimmy Rivera cuando Juan habla, se escucha una voz terrorífica en el minuto 59. ¡Ay, Dios! Mitch, eres el mejor. Gracias, Melisa. Elías, te mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!